Número uno, ¿a quién le estoy predicando? Número dos, ¿qué dice la Biblia? Número tres, ¿qué herramienta voy a proveer? Número cuatro, ¿cuál es la manera más positiva de decirlo? Número cinco, ¿cuál es la manera más motivadora de decirlo? Número seis, ¿cuál es la forma más sencilla de decirlo? Número siete, ¿cuál es la manera más personal de decirlo? Y hemos llegado a las ocho, me van a matar en Tijuana. Hemos llegado a las ocho, pero el ocho lo vamos a hacer, pongan dos bolitas así. Este es un ocho, ¿verdad? Sí, estos fueron demasiado creativos, pero el ocho lo vamos a convertir en unas esposas y los vamos a ver. Nos vamos a unir, porque nuestra última pregunta, ¿cuál es la manera más interesante de decirlo? Pero aquí vamos a usar, ¿cuál es la manera más cautivante de decirlo? ¿Cuál es la manera más cautivante? Aquí está cautivo, como unas esposas. ¿Cuál es la manera más cautivante de decirlo? Debemos de aprender a capturar la atención de las personas y no perderla. ¿Ustedes saben qué difícil ha sido capturar su atención durante todas estas horas? Bajé como diez libras. Así que el próximo sábado, no. Pero es difícil. Mantener la atención de las personas es difícil. Y debemos de aprender a capturar su atención. ¿De qué manera podemos capturar la atención? La Biblia dice en Colosenses 4, 4 al 6. Oren para que yo lo anuncie con claridad como debe hacerlo. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo. Aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena. Y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Híjole, cuando nos ponemos a estudiar la palabra y decimos, ¿eso dice la palabra? Siempre amena. Proverbios 15, 2. La lengua de los sabios. Decirla conocimiento. La boca de los necios. Escupe necedades. Siempre se estés. 12, 10. Y se procuro también hallar las palabras más adecuadas. Y escribirlas. Con honradez y veracidad. Capturar y mantener la atención. Por un periodo determinado. Esa es la definición de entretenimiento. Ustedes creen que... Soy medio feo, ¿no? Decir que entretenemos a la gente. Pero si leemos esta definición. Capturar y mantener la atención por un periodo determinado. Es entretenimiento. Yo vuelvo a luchar. Por capturar y mantener la atención de las personas con las que yo. Lideo cada momento. Quiero tener las caduñas. Quiero tenerlas entretenidas. ¿Qué cosas tengo que hacer para capturarlos? Pues en nuestro caso. Pasamos videos. Usamos pantalla. Les damos bosquejos. Yo digo. ¿Cuántos sentidos tiene el humano? Busque cinco. ¿Cuáles son? Tacto, olfato, vista. Gusto. 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 Y les digo. Pues vamos a ver cómo le hacemos para involucrar más de todos estos, ¿no? Vamos a ponerlos a escribir. ¿Qué usan las manos? Vamos a ponerlos a ver para que le hagan la pantalla. Vamos a ponerlos a escuchar. Y le digo. Me dan ganas de traer a ver qué olor. A ver si podemos traer un olor santo o algo para que... También huelan y saboreen. Pero yo digo. Si con el oído solamente retenemos un 5%, pues con tres sentidos que usamos por lo menos son 15, ¿no? Busquemos la manera, la forma. Miren, nos cuesta tanto trabajo hacer escenografía. Tanto trabajo. Y quitarla cada domingo y ponerla cada domingo. Pero es una lucha. En el cine no podemos colgar un tornillo. Ahorita para colgar poquitos de Navidad, tenemos que hacer un bastidor suspendido. Porque no podemos colgar nada. Es una lucha. Pero ¿por qué? Sí, pusimos la semana pasada una palabra que dice gozo. Y hablamos del propósito de la Navidad. Que el primer propósito de la Navidad era celebración. Y a la gente le digo. Si hay una palabra que no quiero que se te olvide esta Navidad. Es gozo. Solamente lo hicimos para que la gente lo viera. Y se lo llevara en su mente. Esta semana vamos a poner otra palabra que es vida. Porque queremos que la gente se lo lleve, lo vea. Entonces vamos a usar todo lo que sea necesario. Si yo un día me tengo que ir en chanclas y en traje de baño. Voy a aplicar en chanclas y traje de baño. Con tal de hacer un impacto. Y que se lo lleve la gente. Y digo. ¡Ay, qué feo! Fue ofensivo verlo. Pero no se les olvide. De algo de esto voy a hablar ahorita en la conclusión. Pero, por ejemplo, tenemos una serie que estoy ahí masticando todavía. Rumeando. Y la serie se llama Marcados de por vida. Ese día yo voy a hacer un tatuaje aquí. Con Charpin. Voy a hacer un tatuaje aquí. Con algo que digas de Marcados de por vida. Y vamos a hablar de las cosas que marcan nuestra vida. A mí no me importa que el Charpin no se me quite en una semana. No me importa que no se le quite de la mente a las personas que me van a ver. ¿Qué necesito hacer para capturar la atención? Gritar, hincarme, pararme, voltearme. Lo que tenga que hacer. Lo que tenga que hacer. Si voy a capturar la atención de las personas. Y van a entender mejor. Y se van a llevar el mensaje. Y van a retener más. Yo voy a hacer todo lo que sea que no sea pecado. Lo que sea. Mi hijo me dice. Lo que sea, papá. Mientras no sea pecado. Mi esposa me hubiera dañado. Cuando yo estoy practicando, mi esposa está enfrente de mí. Y nada más me está haciendo así. Y entonces ya sé que tengo cambiado. ¿Cómo lo mantengo interesante? Cosas bien prácticas. Número uno. Varíe la manera de entregar el mensaje. Varíe la manera de entregar el mensaje. Haga pausas. No es lo mismo decir algo. Por ejemplo. Bueno, en Mexicali el terremoto que hubo aquí murieron 65 personas. Y tres del valle, tres de aquí y de allá. Pero la línea y la garita ahí. No es lo mismo decir. En el último templo. Murieron 65 personas aquí en México. Y esa era una pausa. Se convirtió de información. Así que no tantito. Pausamos. Pausamos. Hable fuerte. Qué triste es escuchar un buen sermón. Con un cuate que parece el sonido del motor en la carretera, ¿no? Use la voz. Exprese emoción. Tristeza, felicidad. Tristeza, yo no tengo problema. Yo lloro por cualquier cosa. Tristeza, felicidad. Energía. Hable despacio. Hable rápido. Muevas en el escenario. Miren, te voy a ser sincero. Esta técnica se llama la técnica de tres. A mí no me movía de donde yo estaba. No había poder humano que me moviera de una mesita que tengo donde tengo esta cosa. ¿Por qué? Porque me empezaba a mover. Estaba hablando de... Mis notas. No, de ahí era lo primero. ¿Qué sigue? ¿Qué voy a decir? Y me paniqueaba. Entonces, pues, pusimos una pantalla de 58 pulgadas enfrente de mí para poderme mover. Entonces, ahora, mis movimientos en el escenario. Entonces, paso siempre enfrente de dos, tres. Tengo un monitor ahí que me da seguridad. Yo me conozco y lo necesito. Y estoy recibe y por eso tiene que ser más grandote. Pero cuando hago eso, me acerco a la gente. Después, aquí no lo puedo hacer, pero de aquí, y me conecto con el escenario de gente. Y me sale un detrero ahí. Estás mucho a la izquierda. Oh, no. Eso es el video que me traen, pero... Después de eso, me regreso a mi mesita. Y digo, bendito Dios. Y me voy del otro lado. Y me sano el video. No te pongas enfrente de Lupita. Ay. Pero me conecto con los que están aquí. Me muevo del escenario. Cuando hablo de un río que pasa, digo, y pasó un río a mi lado. Y la gente ya sabe que es el río ahí. ¿Verdad? Y no digo al rato, y bueno, yo llegué y me senté. Porque voy a decir, la gente se hace en todo el río. ¿Verdad? Pero si agarro y tengo el banco ahí, entonces me siento y descanso. ¿Verdad? Platico una historia sobre el escenario. Usa la imaginación de la gente. Usa todo lo que venga a tu mano. Disfraces, sombreros. Lo que sea necesario para captivar la atención de la gente. Recientemente. Recientemente predicamos una serie. Fue la serie de renuncio. Y todo hablaba de que, todo lo que hablaba esa serie era el egoísmo. El yo. Siempre estamos interesados en el yo. Y todos los que vienen a la caricatura de Nemo, se acuerdan de las gaviotas que salen. Y sale Nemo de, o José Balcangrejito. Sale algo ahí. De un tubo. Y está en una bola de gaviotas a su alrededor, ¿no? Y hay una gaviotas que lo voltea a ver y dice. Y dice, mío, mío. Y otra gaviotas se da cuenta y dice, mío, mío. Y de repente las 300 gaviotas dicen, mío, 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 mío. Y coordinan al pobre cangrejito, ¿no? Hasta que se salva. Y entonces yo hice hablar de este ejemplo. De que así vivimos. Mío, mío. Yo, 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 yo. Y entonces mi hija me regaló una camiseta de esas, de esas gaviotas. Que dicen, mío, 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 mío. Y entonces yo dije, planeé todo, ¿no? Y dije, me voy a poner la camiseta y me la voy a poner abajo de la camisa. Y cuando esté predicando eso, me va a empezar a desabrochar la camisa. Y la gente dice, ¡ay! ¡Sacrilegio! Y entonces de repente, ¡ah! Superman. Y entonces les voy a enseñar la gaviota. Y así como en la película iba. Todo iba muy bien. Todo iba excelente. Seis de la mañana. Me meto mañana. Estoy pensando en mi camiseta en niño. Seis. Cincuenta y ocho salgo de la regadera. Es el único momento donde puedo orar, llorar, hacer mis berrinches, darme de topes contra la pared y decirle a Dios. O me ayudas a predicar. Esta onda va a ser una arruinada. Ya salgo renovado de ahí. Espíritu Santo me alcanza. Y salgo y me meto a mi recámara a agarrar mi camiseta de Nemo y que me la pongo, ¿no? Decía triple X. Pero yo que era triple S. Me llegó aquí. Luché, ¿no? Luché. ¿Me la pongo o no me la pongo? ¿O no me la pongo? ¿O no es la lucha? ¿Por qué han podido orar y todo? Quiero serles sinceros. Si me lo pongo, ¿por qué? Pero me acordé de la mirada de mi esposa. Que está en primera línea del cine y que no la iba a hacer así. La iba a hacer así. Y decidí no ponerme. Sabio. Hombre sabio. Viví para contarlo. Pero le platiqué a la gente lo que me había sucedido. Y les digo, yo me traigo en una camiseta y todos. Les tengo que decir la verdad. Me quedo hasta aquí. ¿De qué se acordaron de toda la predicación? Ven a un gordo enseñando el ombligo cada vez. Pero se acuerdan de mí. Mío. No tengo que vivir como esas gaviotas. Lo que sea necesario. Usemos. Ok. Vamos a apresurarnos que yo tengo la lengua bien suelta. Ok. Varía la manera de entregar el mensaje. Número dos. Nunca mencione un punto sin una ilustración. No, no. No pase un punto y que quede el misterio. Cada punto tiene que tener una ilustración. Yo diera una ilustración de este punto si no hubiera dado 25 ilustraciones ya. Pues número tres. Cuenta historias de interés humano. ¿A cuántos les interesó la historia que les platiqué de mi hijo esperando a ir afuera de la escuela? A menos de que se sea muy macho. Pero al más macho toca el corazón. ¿Verdad? Porque son de interés humano. Todos amamos. La mayoría de los que estamos aquí somos padres. Y nos podemos identificar. Jesús constantemente usó ilustraciones cuando le hablaban, él le hablaba a la multitud. De hecho casi siempre usó ilustraciones. La Biblia dice, Jesús le dijo a la multitud todas estas cosas en parábolas. Sin emplear parábolas, no les decía nada. Así se cumplió lo dicho por el profeta. Hablaré por medio de parábolas. Revelaré cosas que han estado ocultas desde la extracción del mundo. El doctor James Dawson dice que los hombres y las mujeres son muy diferentes. Tuve el privilegio de... No sé por qué me invitaron a mí, pero yo fui. Y me enseñaron, me encerraron en una cabina con unos audífonos. Y me dijo, todo lo que hagas ahí, lo hablas ahí. En español. Yo no sé si prediqué otro mensaje. Pero yo aprendí mucho ese día. Y el doctor Dawson explicaba el ejemplo de la diferencia que hay entre el hombre y la mujer. El hombre, cuando está en gestación, llega a un periodo de su vida donde su cerebro, físicamente su cerebro, sufre un baño de... ¿De Alemania? De Alzheimer, sí. Un baño de testosterona. Sufre un baño de testosterona. Y la arruina el cerebro. Señoras, si ustedes pensaban que los hombres estamos arruinados del cerebro, sí están. Clínicamente comprobado. Que este baño de testosterona sobre el cerebro, atrofia la comunicación entre el esmiserio de este lado y el esmiserio. Lo atrofian. Entonces, esto nos hace a los hombres... ¿Cómo usar la palabra para no ofendernos a nosotros mismos? Atrevidos. Eso quiere decir que cuando usted tenía nueve o diez años, se subía a la bicicleta. Y le dice, vamos a brincar por fuego. ¡Ah, sí! Y brincábamos por fuego. Se nos incendiaban los pantalones. Se ponchaba la llanta, nos caíamos de la bicicleta y nos descalabrábamos. Y llegaba nuestro hermano y se reía de nosotros en vez de apagarnos los pantalones. Cuando finalmente terminábamos de rodar y se apagaba el fuego, permanecíamos como unos segundos pensando en lo sucedido. Y de repente nos dice... ¡Otra vez! ¿O no? Sí. Ahora que tengo cincuenta casi años, yo voy a comenzar... ¡Qué onda! ¿Qué me pasa? Claro, ya no me subo a la bicicleta, ¿verdad? Pero le dicen, oye, ¿puedes dar una consejería a las once, no? Sí, sí, sí. Y al día siguiente te puedes ir a dar un taller a Mexicali. Sí, claro. ¿Y el sábado en la noche puedes dirigir la cena de la empresa? Por supuesto. Y el domingo puedes predicar y dar consejería. No hay problema. Ahorita estoy pagando la testosterona con todo eso. Y voy a medio camino, ¿no? Me falta todavía la noche y mañana. Pero dentro del plan de Dios, Dios nos hizo así a los hombres. Los hombres somos de logros. Buscamos las metas. Luchamos por ellas. Somos arrojados. Nos lanzamos a la fama. Mientras las mujeres son diferentes. Son analíticas. Ellas tienen bien conectadas las dos hemisferias, ¿no? Bien conectadas. O sea, demasiado conectadas. Quieren saber cada detalle de cómo van a ser las cosas. No quiere que haya una duda. En el caso de Rosy. A ver. Ramón. ¿Quién te invitó a este viaje? ¿Rosy? Porque ella quiere estar segura de que no me voy a matar en la carretera dormido. Ella quiere saber cada detalle. Ella me dice. ¿Tiene gasolina en el carro? ¿Le checas el aceite? ¿La llanta se estaba bajando? ¿A quién vas te vas a ir? ¿Por dónde te vas a ir? ¿Con quién te vas a ir? No hay con quién. Yo arreglo eso. ¿A quién vas a llegar? ¿A quién vas a enseñar? ¿De qué vas a hablar? ¿Cuántas personas van a ir? ¿Qué vas a comer? ¡Viva en santidad! ¡Te lo prometo! ¡Verdad! El problema es que nosotros los hombres cuando pasamos 20 horas trabajando, llegamos a la casa y nos encontramos con una doncella que nos dice, ¿Cómo te fue mi amor? Y nosotros justificamos 20 horas de calle. ¡Bien! ¡No funciona! Ella quiere saber todo. Ella quiere saber todo. Quiere saber a qué horas te fuiste, a qué horas regresaste. ¿Qué fue lo que platicaste, qué color llevó el pantalón, la secretaria, si trapearon tu oficina, si tu escritorio estaba manchado, si esa mancha que traes en la casa. ¿Qué comiste? ¿Qué comiste? No, no, no comí nada. Quieren saber todos los detalles. Y eso lo vivimos en la predicación. La mayoría de las mujeres disfrutan una predicación de 45 puntos, con 6 subgrupos en cada punto, con una explicación de 3 sub-sub-sub-subgrupos, con las definiciones a un lado, y que me den el docejo completo. Yo las veo en la iglesia. Las únicas que apuntan son ellas. ¿Puedo decir otra boca? Y yo digo, pues alguien te está oyendo, ¿no? Pero de repente, me paro y les digo, déjenme platicarles una historia. Y todas las mujeres, tiran la pluma. Pero en eso, todos los que ya estaban durmiendo, se incorporan de la silla. Si se trata de que mi esposa me regaña, todos están nosotros. Si se trata de cuánto amo a mis hijos, están llorando. Si se trata de que el carro se descompuso, ahí les tengo. Porque a los hombres les gustan las historias. Acérquese a platicar con los hombres y escuchen lo que dicen. Están luchando para decir su historia. No, pues cuando yo fui... Y el otro lo escucha así como que... ¡Ah, sí, pero yo! Cuenta su historia, ¿no? Y por ahí un cuarto dice, ¡no, no, no! ¡Yo! Y regresa el primero. No, pero ustedes, todos ustedes no saben que cuando yo fui... ¡Pues es historias! Aquellos pensamos pastores. No, es que el domingo prediqué de... ¡Ay, qué impresa! Pues el Señor el domingo salvó a 25 personas en la iglesia. Y el otro, eso no es nada. Y empiezan a platicar cada quien dice su historia, ¿no? Todos los hombres, por ejemplo, no se han oído. ¡Ay, yo me subí a la bicicleta! Y me volví a parar y dije... Iba el carro en la carretera. A 170 millas, 170 kilómetros. Y se paga en el pedal de caminación. ¡Ay, señor, va a matar a su pasajero! Bájale la velocidad, lo voy a multar. Y el otro dice, ¡no, yo tengo otra historia! Somos gente de historias. Somos hombres de historias. Todo eso para decirles, ¿Quiere a hombres en su iglesia? Contista a Dios. Les ponga su vida. Va a tener a todas las estudiosas de la Biblia. No tenemos monjas forrando Biblias en la iglesia, pero ¿cómo tenemos señoras? Tomando notas en nuestros salmones. Échale un cálculo. ¿Cuántos hombres van a su iglesia? Es tan sencillo. Apelar a los hombres. Una historia. Una historia. ¿Cómo entonces hacemos mensajes más relevantes para la gente? De nuestra parte. Usa historias. Todo eso para explicar, que usen mis quedas bellas, ¿eh? Número cuatro. Usen el buen sentido del humor. ¿Sabe qué? Es bien rico reírse. Es rico. ¿Sabe que cuando usted se ríe? Producimos una hormona. Que solamente la producimos en ocasiones muy específicas. Esa hormona le llaman la hormona de la felicidad. Se llama endorfina. Y esa hormona que produce cuando usted se ríe, le produce un sentimiento de interés. De paz. Le dice, ¡ay, qué rico me siento! ¡Qué padre! ¿Qué tiene de malo? Dios nos hizo así. ¡Riámonos! Pero lo más interesante es que cuando la gente se ríe. Bajo la hormona. Ya no está a la defensiva lo que le están diciendo. Y después de que la gente se relaja, usted le puede decir, ¡lo que sea! Y la gente lo va a recibir. Hay que ser sabios. En vez de lo que sea. Pero la gente, baja la guardia y recibe. Usemos el humor. Relaja a las personas. Hace que las verdades dolorosas sean mejor recibidas. Y además crea un ambiente de emociones positivas. Me gusta mucho un chiste que platica el pastor David Holder. Dice, es bueno contar chistes. Especialmente, por ejemplo, cuando se habla del dinero. Y era una señora que su esposo está al hecho de la muerte, ¿no? Se está muriendo ya. Y le dice a su esposa, ven, ven cerca. No, más cerca. Ya la señora se acerca. Y le dice, mi amor, tú sabes que a mí me gusta el dinero. Sabes que me gusta tocarlo. Sabes que me gusta olerlo. Sabes que me gusta verlo. Tengo un último deseo. Dime, quiero que me entierres con mi dinero. Con todo mi dinero. Entiérrame. Júrame que me vas a cumplir eso. Y después, sí. Y estaban dos amigos a esa señora. oyendo que ella le hizo una promesa en el lecho de muero. Pues se muere el señor. Y se van al patio. Y empieza a bajar el atón. A dos metros ahí encima. Y le están esperando a los otros dos. ¿Qué? ¿Qué? Está el billete, pues. Y la señora lloraba. Echan la tierra. La plaza ni le ponen el pastito. Y vienen los dos amigos del señor con la señora. Y dice, oye, ¿cómo es posible? Estábamos ahí. Cuando usted le prometió a su esposo que lo iba a enterrar con todo su dinero. ¡Qué bárbaro! Lo enterré con todo su dinero. ¡Mentirosa! Nosotros estábamos ahí. Vimos y no ha hecho nada. No, no, no. Lo que pasa es que le escribió un cheque. ¡Ja, ja, 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 ja! Entonces, número uno. ¿A quién le estoy creciendo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué herramientas les voy a proveer? ¿Cuál es la manera más positiva de decirlo? ¿Cuál es la manera más motivadora de decirlo? ¿Cuál es la manera más sencilla de decirlo? ¿Cuál es la manera más personal de decirlo? ¿Y cuál es la manera más cautivadora de decirlo? Esas son las ocho preguntas que nos tenemos que hacer antes de comenzar a predicar. Antes de empezar a elaborar nuestras predicaciones. Pero también alternaciones. Solamente cinco minutos más y termino. Dice 1 Corintios 13.1 Si hablo en lenguas humanas y angelicales Pero no tengo amor No soy más Que un metal que resuelve O un platillo que hace ruidos Usted puede tener Todos los métodos correctos Decir todas las palabras correctas Fijarse en las necesidades De las personas Buscar en lo que dice la palabra Ser alegre Animar Decir las cosas sencillas Y educar a las personas Dar ejemplos de vida Todo lo puede practicar Pero dice la vida Que si usted no ama a esa gente Es como darle golpes a un metal Lo más importante de todo esto Es amar a la gente El de hermanamiento nos dice Amar a Dios Y amar a las personas No nos dice predigen a las personas Nos dice Amen a las personas Dice la Biblia Que el que ama Todo lo sufre Todo lo espera Todo lo soporte ¿Usted tiene idea cuánto trabajo me cuesta amar a los 21 de los ojos de la mesa? ¿De jueves a domingo? No son 21 Pero para que fuera 21 Son seis frijoles Creo Me voy a atrever a hacer unos comentarios Porque Yo creo que Son prudentes Dentro de este grupo Hay chavos que no son atendidos en su casa Que sus papás no los abrazan Que sus papás no les hacen caso Que no saben Agarrar un cubierto correctamente Sin embargo Son extraordinarios Hemos decidido Mi esposo En llamarlos Abrazarlos Tratarlos como nuestros hijos Y han cambiado De una manera Extraordinaria Y creemos que es Dios El que los ha cambiado Pero creemos que es Dios Que ha mostrado su amor a sus vidas A través de nosotros Ellos saben que pueden entrar a la casa Bajo las reglas de Rosa Que se pueden zumbar el refrigerador en todo Que pueden dormir cualquier día de la semana Y que los vamos a amar Ellos saben que terminando el servicio Si nos esperan Nos vamos a llevar a comer Parece Que somos papá y mamá Con una bola de hijos Hemos decidido amar Pero hemos decidido amar a toda la gente A toda la gente Amar Tiene un precio muy caro Es entregar la vida Es entregar los recursos Es entregar el tiempo Es entregar la energía Pero Dios nos llama a amar Amarlo a Él Y amar a la gente Una de las maneras en que demostramos nuestro amor a la gente Es predicándoles Para que puedan cambiar de vida Ayer ya tuve una conversación con mi hijo Menor No creo que tenga bebés Tengo una hija de 22 años Y un venezote de 20 Y me senté a conversar con él De algunas cosas que teníamos pendientes Y a darle algunas instrucciones Yo hice eso porque lo amo Quiero darle herramientas prácticas para que pueda vivir Y considerando en el camino lo que había platicado yo con él Y que iba a estar concluyendo de esta manera el día de hoy Con ustedes Es el trabajo de un pastor Cuida sus orejas Cárgan las recién paridas Alimenta sus orejas Va por unas y unas escapan Están pendientes de ellas En otras palabras El pastor ama a su rebaño Y entrega su vida por ellos El privilegio que tenemos ustedes y yo de ser pastores Cuesta la vida Y es lo que Dios nos ha mandado hacer El año pasado Aquí en la cumbre O el antepasado Escuché un mensaje de T.D. James Él platicaba la historia del samaritano Y cómo representa el mundo El golpeado Y cómo los sacerdotes representan los religiosos Pero el samaritano se detiene A curarlo Y a hospedarlo Y a pagar la deuda Y le dice al del hotel Cuando regrese Yo te pago Ese es Dios Tú y yo somos El samaritano Estamos luchando En nombre del Señor Luchando por las almas Trabajando arduamente Entregando Todo Pero Dios nos dice Cuando regrese Yo te pago Yo quiero animarles La única razón Por la que Estoy tan interesado En venir Es porque me gustaría Ser un agente Un catalizador Que levante sus manos Su vida Que lo anime Que lo empuje Que lo refresque No hay otra cosa Mejor que lo que estamos haciendo Ningún otro trabajo En el mundo Trasciende a la eternidad Todo se va a acabar El dinero Las propiedades Inclusive Nuestra familia Se va a ir Pero esa labor De meter gente A la eternidad Nunca se va a acabar Es lo mejor Que pueden hacer Con sus vidas Es la mejor inversión Que podemos hacer Nuestro reto Es amar a la gente Lo único que quiero decir Para terminar Y esto nace De De cómo Del cómo Cómo De dónde salen Todas estas cosas Ya decíamos Que salen De conversar Con la gente Ya decíamos Que salen De una encuesta Pero yo nada más Les quiero platicar En un par de minutos más Qué es lo que pasa Y qué es lo que les sugiero Que pueda hacer Para tener mensajes Siempre Que cambien la vida De las personas Ahorita Está en mi mente Una maquinación De una serie Que solamente Tengo el nombre Y esta serie Que todavía Ni discriminamos Ni nada Se llama Selfie ¿Todos saben Lo que es un selfie? Sí Si no Es que alguien Se toma una foto Y yo a mí mismo Se llama selfie Es un término Muy conocido Entre ellos Entre los jóvenes Es todo lo que tengo Pero si vamos a hablar Del egocentrismo Del yo Entonces empiezo A colectar material De hacer vida Yo no sé Cuándo voy a predicar eso Solo sé Que lo voy a predicar Y entonces Empiezo a crear Una carpeta En mi computadora Antes lo hacía físicamente Sobre el tema Sobre todo lo que es egocéntrico Ahí lo voy guardando Ahí lo voy guardando Sé que es algo relevante Sé que eso no se va a acabar Y ahí lo voy guardando De repente regreso a mi carpeta Y veo que tengo Y veo todo lo que hay ahí Y me doy cuenta Que tengo ya Seis puntos diferentes O cinco Y digo De aquí puede salir una serie Es una necesidad Y entonces veo Todo el material que hay Y hago la investigación Busco el respaldo bíblico Si es que no lo tenía ya Finalmente tenemos una serie Una serie De cero Al púlpito No sé No quiero ser payaso Pero luego nos tardamos Unas doscientas horas Entre todo lo que se ha hecho Reunir material Desde el concepto Y guardarlo Y separarlo Yo quisiera tener un equipo Que me ayudara con eso El sueño es tener Alguien que me ayudara Con investigación Que me ayudara Para que no nos tomara Este tiempo humano Pero la única manera Que vamos a poder hacer Algo así Es empezando hoy Esa es una de las series Que vamos a predicar Conversando con un amigo mío Él me dice No Yo me voy a hacer una serie Que se llama lotería Y yo le dije ¿Cómo? Y le dije Sí Se me ocurrió la lotería Como estoy mexicano Y toda la gente Que sabe que es la lotería Y una semana Vamos a predicar De El borracho El catrín El gallito Etcétera Etcétera Órale Qué interesante A ver Quién la hace primero La otra cosa Que les quiero decir Dios le ha dado Muchas ideas a usted Qué hace con sus ideas Si yo le dijera Ahorita ¿Tienes alguna idea? Y se va a su banco de memoria Va a recordar A lo mejor alguna Por ahí en el camino Yo quiero Retarlos A que el día de hoy Empiecen a hacer Series Quizás para el 2017 Esta de selfie No lo va a hacer El 2015 Yo creo que por allá Del 16 O a lo mejor El 17 Quién sabe Pero las ideas Que Dios le da Los sueños Que Dios le da No se vale Que los desperdicie Quiero Poner un segundo Réfe En usted Haga una agenda Escríbanos Yo en mi teléfono Este quebrado Tengo un documento Que llame ideas Ahí están Todas las ideas Que se me han ocurrido Desde que plantamos La iglesia Para acá En los 50 años Ya no son tantas Pero aquí están Eslogans Que voy a usar Que vamos a hacer Con los jóvenes Sobre publicidad Sobre calcomanía Sobre Aquí están Iglesia La tarde de 23 años Escribiendo 48 años de vida Para estar en este lugar Para estar en este momento Para cumplir lo que Dios Tenía para nosotros Si no hubiéramos empezado Hace 23 años No tuviéramos elementos Oriente No hubiera una definición De visión De lo que somos No se vale desperdiciar Lo que Dios le da Yo no estoy dispuesto A desperdiciar Una idea más Un segundo más De lo que Dios me diga Lo apunto No importa si es Las 3 de la mañana La 1 de la tarde Si es la hora de la comida O si me estoy bañando Me salgo de la regadera Y lo apunto Lo invito a tener En el nombre de Jesús Nos ponemos en tus manos Te doy gracias Por tu amor Para con nosotros Porque tú nos has llamado A servirte Y estamos tan Agradecidos Es un privilegio Es un privilegio Servirte Te amamos Padre Y hoy te decimos aquí Que es un honor Estamos felices Yo también te rogamos Que venga tu Espíritu Santo De una manera especial De nuestras vidas A refrescarnos A darnos Aún más misión Aún más energía Aún más ideas Aún más creatividad Aún más audacia Aún más Gana Señor De tomar retos como este Y empezar O seguir Compartiendo mensajes Que cambian vidas En el nombre de Jesús Nos entregamos a ti Amén Ha sido un privilegio Gracias Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos